Más que evidente y por tanto los ministros estamos convencidos de que existe este plan sistemático para desestabilizar al gobierno, ya no es solo un video, son dos. Buenas noches, Catiusca, desde Exteriores del Palacio de Gobierno, donde distintos ministros están en estos momentos brindando declaraciones ante la gran expectativa que hay ante la posible nueva juramentación del Ministro de Desarrollo Agrario. Va a tomar la palabra entonces el Ministro de Justicia, Félix Chero. Le vamos a consultar. A ver, Ministro, Ministro, buenas noches, estamos en vivo para Exitosa. El primer trascendido es de que hoy, en tan solo unos minutos, se daría una posible juramentación del nuevo Ministro de Desarrollo Agrario. ¿Podría confirmarnos esta información, por favor? Bueno, es una posibilidad, es una decisión que le corresponde al Presidente de la República. Sé que en el transcurso del día estaba evaluando una terna para tomar esta decisión. El motivo de nuestro contacto con ustedes, como siempre, es para anunciarles que venimos trabajando desde el día de ayer como comisión de alto nivel designada por el Consejo de Ministros. Porque el gobierno del profesor Castillo tiene el firme compromiso de continuar con el diálogo con los comuneros de las Bambas, con la empresa. Y ahora estamos incorporando a interlocutores válidos que nos van a ayudar a resolver este tema de las Bambas, como es la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Epicopal. El día de mañana estamos viajando a la zona de conflicto. Esta comisión está presidida por la Ministra de Energía y Minas, está integrada por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, por la Ministra de la Mujer, por el Ministro de Transportes, por el Ministro de Ambiente. Y nos estamos desplazando el día de mañana porque consideramos que no podemos cerrar el diálogo a este conflicto social, que no es de ahora, sino que ya tiene muchos años. Y que es necesario agendar con las partes aquellos compromisos que están pendientes de tal forma que se pueda recuperar el orden interno y la paz social en dicho sector. ¿Se van a reunir nuevamente con los comuneros? ¿Se van a reunir nuevamente con los comuneros, Ministro? ¿Se había convencido la última propuesta que se había presentado por parte de la empresa y del gobierno? Hemos recibido nosotros una comunicación formal por parte de los representantes de las seis comunidades. En virtud de ello es que el gobierno ha tomado la decisión de reanudar el diálogo con ellos. En virtud de esa comunicación que nos han remitido, estamos invitando a la empresa y estamos invitando a estos actores de la sociedad civil, representativos, y también de los organismos autónomos como es la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Equipiscopal que estarán viajando el día de nosotros a las Bambas y nos reuniremos el día jueves con todas las comunidades. Se le está consultando sobre cuál ha sido la respuesta de las comunidades allá en las Bambas. Sí, justamente para eso vamos. Ese es el compromiso de reanudar el diálogo con ellos y nos estamos trasladando a las Bambas con esa finalidad. ¿Se va a levantar el estado de emergencia? Eso lo estamos coordinando con ellos porque el último acuerdo que tuvimos es que ellos iban a consultar a sus comunidades la pertinencia de levantar toda acción de protesta, toda acción de lucha, y en contrapartida a esa decisión nosotros levantábamos el estado de emergencia. Eso es lo que vamos a plantearles porque consideramos que la única forma de restablecer el orden, la paz social y la actividad económica en la zona es mediante el diálogo. Ministro, tenemos el día para ver lo que falta para dar una solución a este problema de las Bambas. Se le consulta qué es lo que falta para poder dar una solución a este problema de las Bambas. Estamos anunciando reunirnos en el lugar con la empresa y con los comuneros para poder tomar una decisión con ellos a partir de los compromisos que están pendientes y que la empresa ha mostrado su buena voluntad de sentarse a dialogar de una vez por todas para poder dar solución a este problema. ¿Los comuneros le han confirmado que los van a recibir a ustedes y tanto como a las personas de la empresa para poder reunirse en una mesa de trabajo mañana? Sí, por supuesto. Estamos en coordinaciones. Tenemos allá los equipos técnicos coordinando con los comuneros y están manifestando su voluntad de recibirnos para entablar este diálogo con esta comisión de alto nivel. ¿Usted tiene la presencia también del presidente de la República? El presidente de la República ya se ha reunido con los comuneros acá, los recibió, ha conversado con ellos y le manifestó que teniendo en cuenta las actividades propias del presidente de la República está designando a esta comisión de alto nivel con esa finalidad. Ministro Echero, buenas noches. Permítame, estamos en vivo para Canal N. Bien, se le realiza otra consulta respecto a las conclusiones sobre las reuniones que se han llevado por las Bambas. La comisión ha determinado, en primer lugar, viajar a la zona el día de mañana, reunirnos con los comuneros en una reunión tripartita en la que estará la empresa, los comuneros y los representantes del Ejecutivo, pero contaremos también con la presencia de la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal que estará con nosotros para contribuir al diálogo y facilitar que este problema se resuelva. ¿Todos van a viajar y van a conversar con los comuneros? Sí, todos los miembros de la comisión estamos viajando, somos seis ministros integrantes de esta comisión, estarán los representantes ejecutivos de la empresa y también los representantes de la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal. Ministro, permítame cambiarle de tema, por favor, y es que hoy ha salido un nuevo audio de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, donde también nuevamente menciona al presidente Pedro Castillo, incluso también menciona al señor Merino. ¿Qué opinión le genera esto a usted, o en todo caso como gabinete, si es que ya lo han conversado? Sí, es lamentable este tipo de actitudes. Entendemos que debemos comportarnos en un sistema democrático, en cánones democráticos. Lamentablemente este tipo de comportamiento no le hace bien al país, no le hace bien a la democracia, porque lo único que demuestra y geste es un plan sistemático, no sólo para desestabilizar al gobierno del profesor Castillo, sino también para intentar abacarlo, como es ya un acto recurrente en los diferentes anuncios que se hacen. No olvidemos que siempre ha habido una intención de abacar al presidente. Ahora se pone de manifiesto este plan sistemático que es lamentable porque viene desde la presidenta de la República, que representa a uno de los poderes más importantes del Estado, perdón, la presidenta del Congreso, y realmente lamentamos este tipo de situaciones que consideramos tiene que ser investigado sin lugar a dudas, como tienen que ser investigados todos aquellos actos que pretenden generar una desestabilación del Estado de Derecho y de la democracia. Justamente el presidente está el Estado para... ¡Exitosa! Si es que respalda a las declaraciones del Premier. Es más que evidente y por tanto los ministros estamos convencidos de que existe este plan sistemático para desestabilizar al gobierno. Ya no es sólo un video, son dos. No es sólo un audio, son dos. Y aún cuando se pretenda negar el contexto en el que se han vertido estas declaraciones, consideramos que no se puede insultar la inteligencia y el sentido común de qué se pretende detrás de estas declaraciones.